Buenos días señoras y señores desde Teleface para el mundo, esto es El Precio Justo con ustedes, la reina de este carnaval, Lissi Carriane. Hola, 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 muy pero muy buenos días, arrancó el carnaval en El Precio Justo, ay no escucho nada con tanto quilombo, pero no se me escapa nada, ¿no? Muy bien, estupido, impresionante, vamos a tener un super programa hoy con toda la comparsa de Gualeguaychú, el carnaval se vive hoy en El Precio Justo, ay lo que es la tribuna, ay ya quedé agotada, ¿qué les parece si van pasando? Muy bien, bienvenido. Ahí van pasando, ah, les trazo yo. Mira como se me mea. Ahí van pasando, ay. Me haganlo con la pluma. Está pasando, Cupidito, después te veo. Pasa, ahí está, pasa también. Ahí vienen los mandos. ¡Qué colorido, por Dios! ¡Ay qué quilombo! Eso va a estar tremendo. Ahí está, ahí se van pasando, eso. ¡Eh, eh, ey! ¡¡¡Echo een jelooool!!!! ¡Ay que veo astable! ¡Ah, ehe, ehe! ¡Energida por Dios! ¡Ay que paso! ¡ORA OTRA! ¡Y dale al bombo! ¡Ey! 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 Ahora, yo me bajo de este piquete porque... Ay, ¿ahora qué le pasó? Una manchera, así que me viene nunca. Nadie le dijo que era un ratito. Apague el transformador. ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Ah! ¡Cargaron súper! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, mirá! ¿Qué hago ahora? ¡Ah! ¡Bailo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lizzi! ¡La número uno de un carnaval! ¡Ay! No sé qué agarrarme. ¡No sé qué agarrarme para que no se me jame! ¡Ay! 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 ¡Ah! Mientras recupero el aire Hacemos un fuerte muy chiquitito Y enseguida volvemos con el presión ¡Justo! ¡Ya volvemos! ¡Con más especial que el tabaco! Impresionante, ¿no? Mostré el look con semejante Con semejante look que había hoy Vio idea de mí misma ¡A mi linda! Vino con un shortcito ¡Mucho color! ¡Así! ¡Bien! Así que vamos a tener un programa Vamos a ver ¡Ahí vino mi novio! ¡Leíto, amor! ¡Hola, Leo! ¡Arromba Leo Alturria! ¿Todo bien? ¡Todo bien! Mi suegra y mi cuñada también ahí están ¿Van a bailar, chicas? Ahora enseguida prepárate un pasito Porque no saben lo que es Leo bailando Zambando No sé Pero va a salir espectacular Lo va a dar todo Y acá ¿Y qué les parece? Si ya mismo arrancamos a jugar Y acá vamos a los primeros cuatro participantes del día de hoy Bajan a jugar ¡Atención! ¡Nina del Monte! ¡Ana, Nina! ¡Adelante! ¡Ay, no se puede salir! ¡No se puede salir! ¡Santo la pluma! ¡Laura Garra! ¡Bienvenida! ¡Ahí está! ¡Agustín Guevarte! ¡Vamos! ¡Oh, papá! ¡Hola, bebé! ¡Eduardo Muñoz! ¡Hola, Evo! ¡Ahí está todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ha... ¡Por favor! ¡Mucha mercadería! ¡Ah! ¡No! ¡Le dejó un beso en el camino! ¡Cuidado! ¡Por favor! Si ese es el arco no me quiero imaginar la fecha ¡Por Dios! Escuchá, justo Es un acting, ¿no? Que me está marcando el director ¡Claro! Amor Me está marcando el director Digo por... ¡Sí! Es trabajo ¡Claro, es serio! Me está marcando por la cucaracha Que me tengo que acercar a los hombres A Cupido, Cupido Edu Cupido ¡Qué divino! ¡Rico! ¿Están bien? ¿Todos bien? Muy bien, Isis Bueno, ¿dispuestos a jugar? Sí ¿Cuántos añitos tenés? 33 ¡Son buenas! ¿Y vos, Agud? Yo tengo 32 años ¡Ey! ¡Epa! ¡Ey! ¡Falta el mío! ¡Papá! Chicas, algo me dicen... Geniales, yo soy tan bárbaras ¿Cómo? Sin quién puede ir a salir... ¿Y las chicas cuando se detienen? ¿Y las chicas cuando se detienen? ¿Están creen los casados o no? ¿Qué te importa? ¿Para qué quieren saber? Bueno, porque... Para que participen... ¡Vamosco! No, para que... No, no, no pueden decir nada a las chicas ¿Atrevido? ¿Todos por... Antiguo Es antiguo que preguntes cosas de las chicas ¿Qué te importa? No, pero... Me parece que... Es de otra época De otra... Es de otro momento Otro contexto Machirulo Pero no estoy diciendo nada Estás diciendo cualquier cosa Ya pasó Es que me quedaste atrasado Las cosas cambiaron Yo no dije nada Ahora yo soy la que pregunta A ver... Igual le podemos pasar data, ¿no? Hombre, es casi... Bueno, ¿están solteros casados? ¿Soltero? ¿Eh? Yo estoy en pareja Felizmente enamorado ¿Felizmente enamorado y está acá? No Ah, ¿tú es lo que se joda? Vos, mi amor, Lali, es... Lau Lau ¿Vos estás casada en pareja? Estoy en pareja y está acá en la platea ¿Y también baila? ¿Está bueno? A ver... A ver si cambiás o no Atención Ah, sí Mirá lo que es Perfecto No, mantenete igual ¿Y vos, Tina? De novia ¿Estás de novia también y está acá en la comparsa? No ¿No? ¿No está? ¿Dónde se quedó? En su casa lejos En su casa lejos 300 kilómetros ¡Claro! Hoy, chicos, esto va a ser un... Vamos a pasar estupendo Así que, ¿qué les parece si ya... Hola, Javi Hola, Lizy ¿Cómo va? ¿Bien? Ay, bien Qué depresión mirarte a vos después de mi... Yo vine colorido también A ver qué tal colorido Vení, bajate Mirá Camisa, pero como nunca antes, ¿eh? Ay, pero qué Pero... Atención Una camiseta abajo te pusiste Es que tengo frío Acá arriba hace un poquito de frío ¿Pero por qué te pones una camiseta? Me traes una camiseta, Lizy Lizy, querida, ahí es una tenera Lo que pasa es que tengo... Arriba hace frío ¿Pero por qué? Pero aunque sea así De JTV No, pero... ¿Ven los pelitos blancos? Está bueno, sí, porque ya... O no O es la pluma de... No, eso la pluma es un poquito en la luz por ahí Ahí está No, está súper moderno ¿Estás bien? ¿O no? Eso es de una transgresión Hago lo que se puede, Lizy Sos un loco Sos un loco Sos un loco No Nunca pensé... No, no pensé que se iba a animar alguien a esta hora de la televisión a tanto ¿Lo vieron o no? Es terrible Dice la chica No, no, no Nada, ni grita Mirá Mirá, vamos a mostrar una cosa Vení, mi amor Vení, papu Mire, Cupido Grito para Cupido A ver Para Chiche Para Chiche Digo, para Javi ¿Para qué? Pero ahí hay... No está clara la regla, Lizy ¿Cómo para Chiche? ¿Cómo para Chiche? Lo que pasa es que en Manotía hay más o menos la misma bolsa Somos del mismo tamaño A ver, vení Vení, Chiche Entre los dos le vamos a ganar Le vamos a ganar a la Cupido Mire lo que tenemos nosotros No se puede creer Y miren, con uno Venimos también Y miren con uno de acá Porque con la chica estamos más o menos Ay, mirá como te enganchaste ahí, ¿no? Me hubiese gustado estar ahí en ese momento Ahí está Fuerte el aplauso para los dos chicos de Wally Wally 2 Para los dos colchones No, no puede ser Encima, ¿y vos cuatro seguidores tenés en Instagram? Yo tengo 58 mil Me faltaría un poquito más Necesitamos así ¿Cómo es tu hijo? Es bárbaro eso Porque es una buena forma de poder conseguir más respuestas Claro Decilo, decilo ¿Por qué? Porque es donde uno Conecta con las redes y todo No vas allá Porque es lo que pasa siempre No me sigas pronto Eso sí Que te sigas De corazón Vas a ver la cantidad que te van a seguir ahora que lo dijiste ¿Vieron? Soy una buena generosidad total Es Carlos, ahí está Y Chiche el suyo Arroba, pero no sube mucho Arroba, Chiche soy yo Bueno, vaya que vamos a jugar Ahora sí Re obvia Ahora sí ¿Qué les parece si decimos ¿Qué vamos a cotizar? Arroba, Javi Fernández, ok? Vamos a cotizar Tres aceites para el cuerpo Hola Oh, la chiquita Mirá, mirá como era un chico Ay, porfa 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 Cuenta pluma Saldrido que la tengo puesto ¿Vos sabés bailar un poquito de santo? Un poquito de santo, sí A ver Cerquita de Entre Ríos ella Eso No sé si me sale Y aparte si me sale Pero si la chica está con tacos también Arroba, un poco Arroba, un poquito Las chicas Aceitecito Vamos a echar aceitecito Aceitecito Vamos a poner aceitecito Porque están un poquito Un poquito más El cupido Ponele no tiene nada de aceite ¡Claro cupido! ¿Cómo se abre esto? Para abajo Yo te abro uno Abreme uno A ver Atero dosificador ¿Eh? A ver, vamos a ponerlo un poco Dale Chiquita, pasare vos Está soltero Más trabado que ruta Ay, qué triste Chira Esperemos que no cambien las cosas Porque somos las primeras Que caen en cana No En dos palabras Es cultura Acá dice En el bigotito La autopista del deseo Que se sueñe No podemos ir a otro corte No Cuidado con la flecha A ver las partes Ahí Las fiatitas No Ay, no Esto Un poquito más Salí Salí Vino con la riñonera Ahí está Hermoso Espectacular Está divino Ay, qué lindo Vino con la riñonera Dice Claro Esto tiene bolsillo Está muy bien Abuelo Bueno Vamos a Tenemos que cotizar Solo No me vas a acercar Esto Ay, lindo Qué divino El olor al aceite de bebé Es hermoso La verdad Me encanta Para, para, para Me encanta Momento ahora de cotizar Arrancamos con Nina No Equivocado Lau No Agu No Subió Sí, ganó Arrancamos con Ninita Nina, ¿cuánto decís que sale? Tres unidades ¿Cuánto dice Nina? ¿Yo? Sí ¿Los tres? Los tres 1500 1500 Laun 480 480 Agus 500 500 ¿Y Cupido? 250 250 A ver, a ver, a ver, a ver Atención Les cuento que aceite para bebés por tres cuesta 870 pesos Agu Adelante Adelante, bombonazo Ah, pero por favor Mirá esas botas Estás divinas Me encanta ¿Hace cuánto que estás? ¿En qué comparsa estás vos? Marí, Marí En Marí, Marí ¿Y hace cuánto que estás? Ah, muchísimo ya No vale la pena ni decirlo ¿En serio? ¿Por qué no? Y como la primera vez fue como en 2004 Ah, un montón Me encanta Ah, está algún paso por alguna otra comparsa Marí, Marí ¿Y ahí los trajes todos se los hacen ustedes? No, en realidad el Carnaval del País Le paso provecho por invitarlos Sí, por favor Para los carnavales Vení, Jessy Claro Vení Porque ahí está Bienvenida Te escuchas Se puso colorada de entrada No tengas vergüenza Hola Hola Jessy, te presento a Saludense Escuchá, ¿cómo la ves para la comparsa? Oléate A ver, ¿sabés algún pasito? No, yo tocaba en la comparsa ¿Tocaba? Tocaba Ah, chicos, un momento, eh ¿Por qué no hablamos cuando vamos a la casa? ¿Tocabas chicos? Ah ¿Cómo? ¿La caseta puede ser? Ay, no Eso Teto ¿Cómo? Tenemos uno No tenemos una Atención Una caseta Porque yo no tengo Ahí viene el casetero Yo lamentablemente no te puedo ayudar Doble casetera Ay, ahí vino Ay, mirá esto Mirá también Parece un Jean-Claude Van Damme Ahí, a ver ¿Qué hago el ritmo que hacíamos allá en la comparsa? Allá, chicos, porque ella es en otro lugar Esto es en mal Claro Otra categoría Póngase acá Y vos me bailás, eh Y ojo que mi cuñada Estamos muy buenas relaciones Cualquier Te gusta o no te gusta Bailás como que es una emoción Quiero clarísimo Bárbaro Es impresionante Jessy, no sabía Bien, 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 bien Muy bien Un placer de artistas, querido Pero fuerte el aplauso para Jessy Desde el Cernacol de Embalse Ahí está Acompáñamela Jean-Claude Ahí está Jean-Claude ¿Cómo se llama aquí? Jean-Claude ¿Cómo andam? ¿Cómo? Jackie Chan Ah, Jackie Chan Me equivoqué Bueno, no importa Ahí está ¿Por qué va a jugar, Javi? Va a jugar por 30 mil pesos A suma exacta Eso, Agu Vas a jugar a la suma exacta La chiquita y yo nunca estuvimos tan contenta Yo hasta ahí porque está Leo Me queda tarde Entonces, tenemos 10 productos Y vos me vas a tener que elegir 5 de esos 10 productos Que sumen 860 pesos 860 pesos ¿Entendió? ¿Cuáles son los 10 productos? Javi Crema para peinar Galletitas Detergente Hamburguesas Esponja de cocina Y desodorante Muy bien Muy bien Entonces, tendríamos que sumar 860 860 860 860 pesos ¿Qué producto vas a elegir? La tribuna nos puede ayudar Sus compañeros La otra tribuna Todo Ayuda, chicos, por favor Guido, que sabe mucho también Guido A ver Elegimos A ver, ¿cuál? Desodorante El desodorante Dice A ver, a ver, a ver ¿Cuándo sale el desodorante? Atención 100 pesos O sea, que te quedan 760 760 pesos Dime ¿Qué otro producto? Con el jabón en polvo El jabón en polvo Dice Qué bien que hablar Bárbaro Parece un locutor Jabón en polvo 240 Así es Quedan 520 pesos 520 Así es, Lizy Perfecto 520 en 3 productos ¿Qué dicen? No sé Dicen de todo No se entiende nada No se entiende Vamos a decir Vamos a decir Que dicen detergente El detergente A ver, a ver El detergente A ver, a ver, a ver 100 pesos 440 Quedan 420 420 pesos Quedan para gastar En dos productos A ver, otro La crema de peinar Va como piña La crema de peinar Va como piña Usan un mano Por el casco A ver, a ver, a ver 240 O sea que 180 pesos En un solo producto En un solo producto Tenés que elegir uno Que salga 180 pesos 180 pesos El cubo de manzana ¿Cubo de manzana? ¿Está loca? Cubo de manzana Los fideos La galletita Las hamburguesas O la esponja de cocina A ver, a ver, a ver 180 tiene que salir Está complicado esto Difícil Para mí vamos con Con la hamburguesa Las hamburguesas A ver, a ver, a ver A ver ¡Ay, no se pasó! ¿Cuál era? Ay, ¿cuál era? Vamos a ver Ahora vamos a repasar Era otra combinación Exacto Los cinco productos Tenemos fideos 40 pesos Jabón en polvo 240 Detergente 100 Crema para peinar 240 Y hamburguesas 240 Da el total de 860 ¡Ay, qué lástima! Bueno, mi amor, no importa Son semifinalistas Del precio justo del día de hoy Nos vemos en la rueda En un ratito nomás Y ahora sí Momento de llamar a jugar a ¡Atención! ¡Juani Alfaro! ¡Bien! ¡Adelante, Juani! ¡Gracias, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Con esa nariz! ¡Ay, como que viste Que la cabeza se te va Para el gualeguanchú Enseguida ¡Es tremendo! ¿Cómo estás, Juani? ¡Bien! ¿Bien? ¿Vos me escribiste por Instagram? ¡¿Cómo?! ¿Sí? ¿Me escribiste por Instagram? Sí Que me invitaste a salir Pero no me digas nada Que la tengo al lado ¿A quién? ¿Quién? No me digas que... ¿Ese es tu novio? ¿Cómo que te escribía? Sí ¿Sí? 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 Eso no lo tenía que decir acá vos ¡No! Yo no sé Sus problemas son cosas de ustedes No sé ¿Ustedes sabían? ¿Hace cuánto que están juntos? Que estaban, ¿no? Porque ahora ya no están Seguro fue antes que me escribiste Porque ¿Ustedes hace cuánto están? Sí, fue hace un año y medio Que te escribí Hace un año ¿Y ustedes hace cuánto están? Año y medio Porque más o menos Justito Yo no podía viajar a Gualeguaychú En ese momento Porque ¿Y qué pasa, Leo? Se acerca, roba, Leo Se curia Se escribió Con Instagram Que yo lo bloqueé Le clavó el visto Pero fue hace un año y medio Pero fue hace un año y medio ¿Te acordás que te conté? ¿Se conocieron ahí ustedes? No ¿Dónde? Somos comparsas rivales Ah, son rivales Como Romeo y Julieta Mirá En casa no se habla de carnaval Ah, no, no dice nada Porque compiten Sí Ah, bárbaro Vamos ¿Vos de cuál sos? Soy de Arayeví Sí, Arayeví Papelitos Y papelitos ¿Pero se llevan bien Ahí a la hora de competir o no? ¿Vos sos de papelitos? ¿Vos de dónde sos? De Arayeví De Arayeví Y con papelitos todo mal ¿No te cae bien? No, re bien No, re bien dice No dice nada Me encanta porque esto va a ser un escándalo De acá se van todas desplumadas Todo peleado Bueno, me encanta Y ahora sí, Javi ¿Qué vamos a cotizar? ¡Una pandereta! ¡No me encanta! ¡Hola, visita! No sabía que nos quedaba Una murga entera por entrar ¡Mamá! ¡Soy las floppy! Sí, 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 ya sé Que son las floppy Escuchame, te van a llevar al carnaval Bueno, mirá lo que sos ¡Sí! ¡Me lo prometieron! ¡Casi una cotorra! Ahí está, pero es impresionante Con ustedes los mimosos de Bursaco ¿Por qué? Ah, de Lavalloles, sí De Lavallol ¿Cómo es la de Lavallol? ¿Los caprichos? Caprichosos de Lavallol Sí, las caprichosas de Lavallol ¡Muy bien! Pero yo les digo que parece ¿Cómo se llama? Un... Un paisán No, esto que tienen acá Como unos cuernos así inmensos Un unicornio ¿Un qué? No Son plumitas de carnaval Un avatar No Eso que es una vaca Pero caballo Pero hombre Ustedes se callan Porque ustedes son gatos Yo les digo ¡Un pavo real! Verá, un qué chinita La chinita ¿Qué va a ser un pavo real? Mirá, vos te parece Que no es un pavo real Pero que un poco Es un lono Le está viendo ahí Un qué chinita ¡Un tres! ¿Sabes lo que parece La chinita? ¡No, no! Un momento No seas así No seas mala No al bullying Dije miau nada más No dije nombres ¡No! Pero es lo mismo Se te cae los pantalones Porque Georgina Me hizo una pinzita Acá por eso Mi amor Con una pinza ¿Querés detener Este pantalón En este cuerpo? No se puede creer Georgina ¿A dónde está Georgina? ¿A dónde está la responsable? Georgina, vení Georgina Está esperando el turno ¿Dónde está Georgina? Se fue Se está jugando la quiniela Se fue, renunció ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe Que con una pinzita Van a poder sostener Un pantalón de semejante cuerpo? Y Patri me puso todo acá Y atrás Chicos, miren lo que se está perdiendo El carnaval de Gualeguaychú Es mi tía Noemí Mirá Entonces, como que Ay, por favor Dios mío, floppy Estás como chistes ya Ay, ¿tan así? Sí, peor ¿Cómo? Pobre Chiche Él es peluda Yo no Vos no sos peluda Es verdad Vengan competencia de Guala A ver, a ver Cómo mueven la colita A ver cómo danza Si no la mueve Bacón y Roby Mirá cómo bailan Muy bien A ver, Chiche Ahora él Le hiciste falta Tranquilo, Noti Tranquilo, Noti Que no es un sismo Es la flota A ver, vení, Chiche Ahora vos ¿No tenemos una pluma Algo para ponerle a Chiche? Sí, queremos Atención A ver, a ver A ver, a ver Ahí viene Mirá, ahí se va a traer Ay, Chiche Qué lindo Estas imágenes Vamos a mandar a la iglesia Ahora para Un porco espino Ay, bárbaro Chiche ¿Te gusta, Cogote? Ahí está No, no te preocupes Ahí Ahí, a ver Chiche A ver, Chiche No vas a tirar eso Que sale cariño Verá que te voy a jopar Así está bien Ahí está bien A ver, vamos Báile Mirá cómo sale A Roma, Chiche soy Chiche es estupendo Lo que hace Me encanta A ver, dale, dale Yo no la viste Ella es la mujer Sacale el freno de mano A ver, dale ¿Por qué no los aman, chicos? Dale, dale, bailá Con energía Vení, Leo Sacate el frecinto Vamos a mostrarle cómo se hace Alcanzame un gorro también para Leo Un gorro, digo Un casco Un casco Un casco para Leo Ahí está Leo sabe Es uno de Él ha sido Rey nacional De palce De la comparsa Muy bien Ahí está Ponete ese que te queda bien No, no quieres Más coqueta Olvidate Chicos, que es un programa en vivo No podemos estar toda la tarde Ahí está Muy bien Perfecto Ahí no se quiere desarmar el pelo Ya lo conozco Se va a hacer un quitó La comparsa de Chiche Ahí está Muy bien A ver, los dos Chicos Esto es en representación Al precio Campanita Campanita Espere No, no podemos Otra caquete Que venga, campanita Campanita, vení Campanita La vedette, chicos Toda comparsa Tiene una vedette A ver Laura Oliva Ahí No, no, no No, no Ahí Aquí llegó No La pupera En el medio Esos son los hombres Carlito Valale Chicos Y acá Directamente Desde el precio justo Vamos a presentar A nuestra propia comparsa Ellos son Los bodoques de Martínez Vamos Muy bien Chiche está en el homo Pero campanita Sola Campanita Saludante Campanita Campanita Están arriba de un bondi Avancen, avancen, avancen Pero rap, chicos Más brasileños Más Homenaje a los Teletubbies Impresionante Nunca se vio algo así Arrastran los pies Chicos Nunca vi algo Está bien Cómo lo ve Tres espantapajos Ahí está Gracias Campanita Venga, campanita Que es la vedeta Usted tiene que decir Unas palabras Atención ¿Cómo estás? El año pasó No, pero si sos la vedeta Hola Como personaje La semana pasada Diciste caperucita Muy bien ¿Cómo estás, Clementina? Estás conmordando la voz Recién llegada De Gualeguaychú Momento, chicos Bueno, te rías Que los personajes Son todos iguales Dejá la campanita Te está burlando De tu compañera Es una composición Va a parecer la Chine Martina Cuando iban a jugar No Hola Pero para Hola, hola Hola, Clementina ¿Cómo, cómo, cómo Llevas esto De ser la reina De Gualeguaychú? La verdad que mis compañeras Me apoyaron Muy bien En esto de ser La mejor reina Sin ella No podría Gracias 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 Por hacerme argentino Es mi fruto Este Volve, vos Clementina Contame ¿Y de qué compasas sos? De Marí, Marí Porque El año pasado Tuve Una de las carrozas Arriba Ah, bárbaro ¿Y bastonera? Sí Más que nada Sostenía Muy bien Vaya bailando Muy bien Y se va Muy bien ¡Qué delante, Campanita! Chico Campanita me hizo la vida feliz Ahora sí Momento de empezar a cotizar La pandereta hay que cotizar Juan y querido ¿Cuánto decís que sale? Cuatro mil Cuatro mil Edu Cuatro mil Cuatro mil Cuatro mil Quinientos Nina Tres mil Tres mil Lau Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos Ay, ¿les pesa? ¿Les duele la cabeza? No A ver, a ver Ay, pobrecitas Me da pena A ver, a ver, a ver A ver Les cuento que la pandereta cuesta Dos mil novecientos pesos Lau Adelante Lau Porque Nina se pasó Adelante Lau Adelante Adelante Lau Ay, pero qué chiquitita la bomba Hola Lau Mi amor ¿Vos sos de? Papelitos De Papelitos Me acordé ¿Hace cuánto que estás ahí? En Papelitos desde el 2007 Desde el 2007 Uy, hace un montón que están todos Me encantó Esto es un trabajo increíble Me gusta mucho Así que no se llevan tan bien entre todos Sí, la llevamos bien Ah, era un acting que estaban haciendo Me encanta ¿Y durante todo el año Entrenan para hacer este show? Sí, durante todo el año Los integrantes Por su parte Después En el detrás de escena Tenemos la gente Que prepara todo este vestuario precioso Hay muchísima gente trabajando ¿No? Todo, todo, todo El año trabajando Para este espectáculo Maravilloso Que tenemos Hay en muchas provincias Pero el de Gualeguaychú Es como carácter Y me pico un boqui ¡Se nota! Estaba tratando de hacer algo serio Y de repente ¿Se notó o no? Ni se notó Bueno, y vos así que vos estás soltera Me dijiste No, estoy en pareja Ah, si vos sos la pareja Claro Ay, me hago unos líos Es que si se ponen todos En el mismo color No me doy cuenta Bueno, y se llevan bien Sí Así que discuten un poco Con las compas No, decidimos no hablar Del carnaval Ah, es verdad Que no hablan del carnaval Para no decir Quién es la mejor y eso Claro, nos apoyamos Pero cada uno Tiene su bandera Y el sábado que viene Cuando se tome la decisión Ah, perfecto amor Si nos encontramos Yo también Con tal de apoyarnos Me hago de todas Las compasas Al mismo tiempo Que se vaya preparando La producción Porque quiero que Todos juntos Ahí estamos Chiche De efectos especiales Lo estoy viendo Chiza Rodo Con la flop y a la cabeza Marcelina Bien Todos, todos Fer Flores Por supuesto Van a Florencia Van a ir todos Todos La Chechu Si está por acá cerca Y a Nina Vamos a ir preparando Nuestra propia comparsa Para desafiar a los chicos Antes del final del programa ¿Ok? Así es Así que vamos a ver ¿Por qué va a jugar Nuestra amiga Lau Javi? Con estos premios Lizzy Una chopera Barril de madera Más Una heladera conservadora Más 10 mil pesos En tiempo Justo Eso Esto es así Acá se va a tocar jugar Con Javi Así que el resto Va a tener que hacer Un poco de silencio Porque esto es por tiempo Vos te vas a poder ganar Los dos productos Más 10 mil pesos Si acertás el precio justo De los dos productos Así es Y si no Podés plantarte Con el que aciertes Y listo Pero no ganan los 10 mil pesos Es así Vos vas a cotizar Uno de ellos Y vas a decir Por ejemplo Sale tanto Javi te va a decir Más 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 Así hasta que llegues Al precio Y después si tenés tiempo Y te dan ganas Seguís por el próximo producto ¿Con qué arrancamos Javi? Con una chopera Barril de madera Con la chopera Barril ¿Cuánto te parece que sale? 3 mil 200 Más 4 mil 500 Más 8 mil 900 Menos 5 mil Más 6 mil Más 7 mil 200 Más 7 mil 900 Menos 7 mil 500 Correcto ¿Cuánto tiempo? A Bárbaro 13 segundos Se queda bastante tiempo para el segundo ¿Querés seguir? 17 segundos ¿Querés seguir? Vale Y dice Entonces ¿Ahora qué hay que cotizar? Javi Una heladera conservadora Te acertás el precio de la heladera Te llevan los dos premios Más los 10 mil pesos Entonces ¿Cuántos haré la heladera conservadora que le da Lau? 7 mil Menos 6 mil Menos 5 mil Más 5 mil 600 Menos 5 mil 400 Menos 5 mil 300 Menos 5 mil 100 Menos 5 mil 100 Correcto Doble función Hoy también Así que Porque arrancó la comedia que todos estábamos esperando Los Bonobos De miércoles a domingos en el Teatro Lola Mebrives Así que conseguí tu entrada en tuentrada.com O en la boletería de Lola Si no te vas a Gualeguaychú Porque no podés A ver a estas comparsas espectaculares Y a este evento tan maravilloso que tenemos Te venís al Teatro Lola Mebrives A ver Neville Y ahora sí Ya vamos a jugar a Atención Oh No te... Jajaja Nair López Bienvenida Jajajaja Jajajaja Ay, ay, hola Ay, vos sos buena En el papel que te tocó Como una malvada Me da como una malvada No, no En realidad soy el virus de la pandemia Del carnaval Ah Viste que... Mirá que bien Claro, interpretó bien Ah Qué buen traje No, pero aparte como Uno la ve y ya decís Algo es Algo pasa Muy bien ¿Y de qué comparsa es? De Camar De Camar Sí Otra de las comparsas Presente en el precio justo del día de hoy Bienvenida Espero que te diviertas Gracias Ahora sí, Javito ¿Qué vamos a cotizar? Un kilo de helado ¡Hombre! ¡Hola, Lizy! ¡Hola, Lizy! ¡Mua, mua! ¿No es que heladito? Para vos tengo el cerebro un poco comprimido Con esto me va a explotar la cabeza Sí, no le importa a nadie Lo que me va a pasar ¿Por qué, Lizy? Ahora sí Vamos a ver Un poquito de fricillita ¡Heladito! ¡Qué rico! ¡Rico, rico! ¿Para qué trajiste el agua? No sé ¿El agua? ¿Tenés sed? Es para poder mojar la cuchara Ah, para poder mojar la cuchara Bueno, pero sí es todo del mismo gusto No hace falta Por lo menos hubiese traído de tres minutos Es verdad, Lizy Es verdad Bueno, pero si le pones la salsa Ahí se ensucia la cuchara Y tenés que mojar Ah, directo ¿Quién quiere heladito? ¿Quién quiere un heladito? ¡Ay! Ahí está ¿Quién tiene ganas de heladito? No quiero yo comer ¡Ay, Juani! ¡Rico, bebé! Ahí está Edu Un poquitito ¡Ay! Un taracón Guardámelo ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué puerita! Así como está ¿Así? ¿Así? ¿Así tal? ¿Qué pasó? Así, claro Escucho Vamos a cotizar Arrancamos con Nair ¿Cuánto decís que sale, Nair? Un kilo de helada Cuatro, veinte Cuatro, veinte Cuatro, veinte Cuatrocientos treinta Cuatrocientos treinta Edu Seiscientos cuarenta Seiscientos cuarenta ¿Nina? Seiscientos Seiscientos A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Precio justo! ¡Ay! ¡Precio justo! Uno de los cuatro Se lleva diez mil pesos Porque dijo el precio justo ¿Será Nina? ¿Será Nair? ¿Será Juani? ¿O será Edu? Déjame los alcanzar Les cuento que ¿El Sian? Quien dijo el precio justo Es el que dijo El importe de Lo que sale el kilo de helado Que es de ¡Seiscientos pesos! ¡Nina! ¡El Sian! ¡Ganó diez mil pesos! ¡Ahí está! ¡Mua! ¡Felicitaciones! ¡Son preciosos! ¿Viniste el año pasado vos? Sí, vine Ah, no jugaste Pero me acordaba ¿Nos sacamos fotos? Los camarines juntas ¡Ah! Claro, porque las modelos Nos ponen todas en un mismo camarín ¡Papá! Tu perrito se metió Cuando yo me estaba cambiando ¡Justo! ¡Ay! ¿Te vio todo? ¡No! Bueno, igual Ahora ya por más que te vea No pasa nada Porque es una más Es la justo ahora Porque se las trajo Ahí Cumplió el año Y Ah, vos también Sí, hay que castrarlos Mostrarnos un poquito El traje De fila Nuestra querida Nina ¡Atención! Mire lo que es ¡Bien, Nina! ¡Impresionante! Y la chinita Se quejaba de los zapatos Mirá los zapatos Con los que baila ella ¡Claro! ¿Tú estás todos Durante todo el evento Bailando esos zapatos? Dos minutos menos ¿Cuánto dura más o menos La pasada? 80 minutos ¡80 minutos bailando! Y la chinita recién dijo Que nos... Mirá los zapatos Tomá pavos Ay, Dios mío ¿Cuánto...? ¿Se adelgaza? ¿Vale a pasar esos 80 minutos? Sí, mucho Ay, ¿tendríamos chiche? Ah, cuatro pasadas Te voy a mandar Podrías ir arrancando Desde acá Mirá, ya acá subís A la Panamericana Y ahí le entras Y de ahí bailando Hasta Guayahuaychú Vas a llevar chiche bombo ¿Quién es ese señor Que me mira acá Del de Remera Negra? ¿Quién es? Señores ¿Quién es? ¿Quién pasa? Como si no tuviéramos Poco productores También ¿Quién es usted, señor? Preséntese, caballero Preséntese, por favor Porque me va a estar vigilando Desde ahí Me gustaría saber su nombre Mi nombre es Leandro ¿Usted es Leandro Bayacon? Por favor, dígame Porque si usted por ahí Es Leandro Bayacon No, no, no ¿Y qué hace acá? Está esperando el 60 Identifíquese No sé si está escuchando el partido Claro Es algo de Nina Estoy en la comparsa Ah, chicos, por favor La máxima autoridad Fuerte el aplauso Es el director de la comparsa ¿De todas? No, no, no De Arayeví Arayeví Ah, entonces Como todo director Para que las chicas bailen Como bailan Y los chicos bailen Como bailan Seguramente él sabe bailar Así que Nos va a dar el ejemplo Baila el director De la comparsa Arayeví ¡Vamos! Atención Un poquito Caballero Director Un pasito Director A ver Vamos Director A ver, ahí la señora A ver, rápido Una pasadita A ver Pero tú me soy director Si sabes ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bárbaro! Está bordo Es muy serio Es muy serio Dice Bueno Vamos a ver entonces ¿Por qué va a jugar Nina? Nina, Javi Nina, vas a jugar Por 50 mil pesos En el carrusel de Lizzie Acá te vas ¿Te vas a poder sacar Esto rápido o no? Porque esto es por tiempo Esa ¿Qué? Ah, lo hace ella Ah, te va a ayudar a sacar Es así Es por tiempo Vos vas a poder 15 segundos te regalamos Pero te vas a poder Ganar 45 segundos más Adivinando si el precio Del producto Que te va a decir Javi Es verdadero o falso Así es Entonces Con el tiempo Que vos ganes Te vas a meter Al carrusel de Lizzie Y vas a reventar globos Cada globo tiene dinero Todos los globos Tienen dinero Entonces vos reventás 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 ¿Por qué? ¿En serio? ¿Sabías que te tocaba? Bueno, ojalá que te sirva No, porque esto es al azar Claro Vos apretás, reventás Te conviene siempre Con el tiempo Reventar mucho, mucho Y cuando queden 10 segundos Empezás a juntar Todo lo que La plata que haya Agarrá con globo Con todo Reventado Entonces ¿Con qué producto Arrancamos Javi? Con un mini Humidificador Ahí dice que sale 600 pesos Para vos es Verdadero o falso A ver, a ver Falso dice A ver, a ver, a ver Vamos ¡Ay! ¡Verdadero! Siguiente producto Un inflador De pileta eléctrico ¿Verdadero o falso 1.430? Falso Falso dice A ver, a ver, a ver ¡Ay! Siguiente producto Un kit de anteojos Y máscara para pintar Ahí dice que sale 635 pesos Para vos es Verdadero o falso 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 dice A la una A la dos Y a la tres ¡Ay! ¡Ay! 45 segundos Te vas a meter Yo te tengo esto Que es el precio justo Te vas a meter ahí Y toda la plata Que saques en la mano Va a ser para vos Tenés 45 segundos Es bastante Pero tratá de reventar Lo más rápido posible Entonces Nosotras te decimos Cuanto falten 10 segundos Nina Vamos Nina Empieza a correr Vamos Nina Vamos Nina Vamos Nina Vamos Nina Vamos Vamos Fuerza Dale Dale Vamos 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 35 segundos Dale Nina Que se puede llevar todo Dale 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 30 segundos Seguí explotando Seguí explotando Le debe lastimar Las piedras 25 25 A ver A ver A ver Seguí Reventá Reventá 4 3 2 1 Tiempo Ahí está Perfecto ¿Cómo acá? Ay Pensé que te lastimaban Las piedritas Cuando te agachabas Ahí está esto Claro Con los zapatos Con todo 10 mil pesos Ya son tuyos Ahí te agarra Y vamos a contar Que ya tenés 10 mil Y a ver acá ¿Cuántos sacaste? 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 ¡Ey no! Más los 10 mil De Precios Juntos 32.000 pesos Para Anina Gracias mi amor Sos preciosas Nos vemos en un segundo En la rueda Y ahora sí Llamamos a jugar a Atención Matías Vicente Adelante Mati Adelante Y hoy uno de tus pesas De tu son Bienvenido A ver a Claro bueno Uno del ranking De Luma 50 Ay hola Nancy Ahí viene Mati Ahí viene Ay mi amor Vino con la abuela Vino con la abu Ay Sos Sos Madonna Matías ¿Quién es la señora? Muchas gracias Ay suerte la compañía ¿Es tu novia? Mi novia sí La encontré acá La compañía Parece nuestro Néstor Parece que se engancha A la nube Ahí está bueno Vas a jugar Hola Pati Te voy a dar un beso Ahí está Bienvenida Cuidado cuando subís No sea cosa que tengamos Una tragedia No A ver ahora Momento de decir ¿Qué vamos a cotizar? Javi Una pistola de agua ¡Eso! ¡Felicero! Carnaval Carnaval Vamos a estar como a Chiche Todo a Chiche Todo a Chiche Vení Chiche Dale Vamos a cotizar Viste que ese deja por todo Vamos a cotizar Arrancamos con Mati ¿Cuánto decís que sale? 700 700 Naid Espera que pienso Piensa 950 950 Juani 750 750 Edu 780 780 A ver a ver a ver Se pasaron todos Menos de 700 Que dijo Matías Menos de 700 690 690 Naid 650 650 Juani 600 600 Edu 550 550 A ver a ver a ver Ahora si Le cuento que la pistola de agua Cuesta 599 pesos Edu El Ancino Cuspido Cuspido Gracias Querido Lizzy Por ti Ahí está todo aceitadito por mi misma Que diviso A que te dedicas además de bailar En cual estás vos? En Obahía En Obahía Deje de gritar Dejen de gritar Degenerada Por favor En Obahía Me están pidiendo que la clave ¿En serio quién? ¿A quién? La del club del precio justo Señora Quieren enamorarse Necesita que Cupido Tirarle uno Flechas para todo Flecha para todo Ay cuidado No Ay por favor ¿Qué pasó allá también? Todas Claro Olvidate La Cupido manía Estamos todos como los A ver ¿A qué te dedicas además de bailar en la comparsa? Yo soy actor en Televisa en México ¿En serio? Muy bien chicos Internacional Prepará Chupate esta mandarina ¿De qué están hablando? La gente de Televisa Obvio me vio Y dijo vamos a mandar a este pibe Para un pequeño casting ¿Entendés? Para ver si hacemos alguna novela Claro Vamos a ver Tráeme una carpeta La única Chicos parece que es la única escena que sé hacer Me ofenden un poco Es antológica esta escena Esto es así Vos estás en la comparsa Vos estás bailando Entonces vos estás bailando en la comparsa Porque estás de pleno ensayo Y yo bajo del auto de mi novio Que me deja ahí en Gualeguachú Porque tengo que ir a hacer un trámite ahí a la No sé A la municipalidad A la municipalidad Entonces me baja Y yo cuando bajo del auto Cruzo la calle Como vos vas pasando Y se me cae la carpeta Cuando se nos cae la carpeta Vos te agachás Yo me agacho Y ahí pasa de todo ¿Ok? Dentro de posible Sin ropa ¿Cómo? Así que vamos Amor Este es el auto Atención Vení subamos al auto Ahí está Ah bueno maneja vos Esperá que me hacía Qué chiquito Ay amor 147 Ay vamos Ay escuchá Andá más despacio No puede ser Siempre manejá de la misma manera Ya cuántas mutas nos llegaron Doblá la derecha Uy qué mal que está Ay no puedo creer que está cortado Bueno frenamos Está la comparsa me parece Déjame acá Debajo Debajo Ay gracias Te amo Vos sabés que te adoro Ay Abre la puerta Muy bien Pero cómo me vas a agarrar Sin abrir la puerta primero Ahí está ¿Qué me vas a sacar ¿Qué me vas a sacar por la ventana? Ay gracias Toma 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 Ahí está Chao Guacón Atención Ay no puedo creer Toda esta comparsa Pero venís bailando Vos te dije Ay Dios mío Atención Viene la comparsa bailando Voy a ajustar Pero que venga bailando ¡Ay! 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 ¡Es un Eje! ¡Y te va! ¡Es que me muero de amor! ¡Pero que viva la novela, Telefe! ¡Ay, chinita! ¡Ay, dame un pucho! ¡Prendan el aire, que hace un calor! ¡Ay, yo ya estoy! Yo por mí termino acá, ¿eh? ¡Gracias, Dios! ¿Querés comer algo o seguimos otro turnito? ¡Cómo! Vamos a ver... ¡Ay, amor! Bueno... ¿Me está diciendo el director? ¡Es una recreación, Dios! Escuchame... ¿Puedes tirar una, pero en el ojo? ¡Cómo! Porque la verdad... ¡Es muy incómodo! ¡Y encima está mi suegra! ¡Señora! ¿No hay un telón la gente de utilería que se inventó? ¡Todo! ¡Llévenlos al bufet! ¡Está enojada mi suegra! Que ya empezamos mal. ¿Se acuerdan, no? Empezamos por un comentario de Insta. Espérame que voy a ver cómo arreglo el tema de mi familia. A ver... ¡Amor! ¿Qué es la situación? ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Está picante! ¡Susana! ¡Hola, Susana! ¡Correcto! ¿Cómo estás? Y más o menos... ¡Chicos! ¡No! Susana, es una... Es una... Es la actuación. Es el director que me está marcando. Ay, no sé. La verdad que no sé. ¿Qué debe decirte? No sabe qué... Esperá. Voy a traer... Esperá. Que venga el director este que le explique a mi suegra. ¡Atención! Que es un actin esto. Estoy teniendo problemas. ¡Claro! Alguien quedó un responsable, viejo. Mirá, escúchame decirle que me mandaste bobo, se me arruina todo. Ya tuve un problema en Instagram. Acá te presento a Susana, mi estimadísima y querida suegra. Te presento al director... ¿Puedes conocerlo? Un beso. Un beso. Eso, soy más educado. No se le niega a nadie. Ay, ¿le podés explicar? Está todo bienado. Está todo bienado, lo hablamos con los productores. La verdad que a mí no me pareció mucho. ¡No! ¡Fulminante! Es lo que yo le dije. ¿Cómo? Es lo primero que pensé, Susana. Pero, ¿vos decís que lo eches? Muy sospechazo cada lo tuyo. ¡No! Todo por tu culpa. ¿Así que no podríamos hacerle un lugar para que baile? Por supuesto. ¡Ja, ja! Si yo te hago bailar, ¿no tenés problema? Haz. Podemos arreglo. ¡Ay, arreglo! Lo primero en la familia. Véstate. Véstate el casco. Véstate. 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 Ahí está Susana. Plumas y todo olvidado. Ahí está. La reina de embalse. Preparate porque a la casa de Leo hoy no dormís. Porque, ya te digo, no sabés el quilombo que vamos a tener cuando nos vamos de acá. No te importa, vos dejá el celular. Atención. De que de... Chicos. Vos no mire para la derecha que se pudre todo. La embalsamadora del carnaval. Que bajen los bailarines hombres, chicos, que necesitamos para... Vamos, vení a bailar. Que bajen todos los muchachos. Vamos. Pero, Susana, después me dejás que se haga piloteo también. Sí, sí, sí. Está todo bien. ¡Ay, ya está todo bien! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios por esta alegría! ¡Gracias Dios! ¡Es Susana! ¡Eso! ¡Allá abajo! ¡Es Réajón de Toro! ¡Ay, chica! ¡Apa! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado Leo! ¡Ey! ¡Señora! ¡Yéssica! ¡Mirá la otra hija! ¡Te sube la presión! ¡Gracias Dios! ¡Mirá! 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 Pasá por allá. Ahí está. Amor. Todos los problemas que tengo que arreglar por un programa. La cara de Leo Alturria, por Dios. No, olvidate, Jessy. Ya se terminó. Nunca más. Pero bueno, es un... Ay, tengo problemas. El director. Chicos, director. Que venga el director. Que venga el director. Entendé, Leo. Ay, hacer entender porque ahora me... Primero me amigué con mi suegra. Con ese plan. Y ahora tengo problemas con mi novio. Me bajó la presión. Me bajó la presión, tío. ¿Cómo vuelvo a embalse ahora? ¿Cómo vuelvo a embalse? Pudiste... Tu mamá, Susana, no puede volver. Volviste después de empezar a salir conmigo, mi amor. Lo llevamos en sábado 29. ¿Lo querés hacer bailar? Sí, por supuesto. Pero mirá que no baila. Toco mejor. A ver, toca. Mostrarle algo para tocar así. Nos vamos amigando todos en familia. Claro. ¿De acá, chicos, dónde voy? Me quedo sin novio, sin nada. El bobo. Ahí. A ver. Todo le dicen que está bien, ¿eh? Todo está bárbaro, ¿ok? Porque queremos más aumentos. Porque los derechos del trabajador no se tocan. Porque se hicieron para cumplirse. ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Eso! ¡Eso, amor, bárbaro! Chicos, de acá te digo que me quedo sin novio, sin... ¿Viste qué fácil se soluciona? ¿Por qué va a jugar nuestro querido Edu Javi? Edu, vas a jugar por 30 mil pesos. Y vas a jugar hasta en la bolsa. Como te voy a llevar yo y acá no te puede. Escúchame, esto es así. Ahí hay cinco bolsas con precios. Hay una de 62, una de 85, una de 101, una de 132 y una de 185. Allá hay seis productos. Vos vas a tener que cotizar cinco de esos seis productos, cada una en la bolsa correspondiente. ¿Cuáles son los productos, Javi? Tenemos agua mineral, pañales, mostaza, ajíes en vinagre, papas fritas y alcohol. Perfecto. A ver, ¿cuál te parece que... Vos vas a ir a agarrar y lo vas a poner. ¿Cuál te parece que sale 62 pesos, mi amor? Agarra el producto. Ahí está. Pero ese culo es de él. ¿Agua mineral? ¿O es un relleno? Muy bien. 62. ¿Cuál es el de 85? A ver, a ver. ¿Qué? ¿Se puede? No, no. Hay sinónimo. Muy trabajado. ¿Alcohol? El alcohol sale 85 para Edu. Ahora, ¿cuál sale 101? A ver, a ver. No puedo dejar de ver. El cantante del símbolo. Vos tampoco. ¿Por qué nos gusta tanto la mostaza? Es un gramatico. ¿Mostaza? A ver, a ver, a ver. La mostaza sale 101 pesos. Ay, se enoja. Acá te va a olvidar. ¿Cuál sale 132? ¿Ya viste el quilombo que sea hermoso? A ver, a ver. ¿Cuál sale 132? Las papas fritas, dice. A ver, a ver. A ver. Y por último, ¿cuál sale? 185 pesos. Viste. ¿Pañales o aquí es? Ahí están los pañales, dice. A ver, muy bien. Ahí aplaude la tribuna. ¿Vos me dijiste de qué comparsa era así? De Obahía. Vamos a ver si el alcohol sale 62 pesos. ¡Sí! Con el que cul... ¡Ah, no se puede decir! ¡No! ¡Qué tarro, diría mi boca! ¡Qué tarro! 5 mil pesos ya son tuyos que te podés plantar o podés seguir. Si el alcohol sale 85, 7 mil 500. Si te vas... ¡Ay, no sé lo que quise decir! ¡Ah! Si seguís y no está, perdés todo. ¿Puedo cambiar? No, ya no porque me estamos jugando. Bueno, si crees que no es correcto, frenás y te vas con 5 mil. ¿El público qué dice? A ver, a ver. Y sí, dale. Que siga, dice. A ver si sale el alcohol 85 pesos. 7 mil 500 pesos serían para vos, Edu. ¡Ay, no! ¡Qué lágrima! ¡Ay, mirá, al revés! ¡Ay, tampoco estaba ahí! ¡No! Bueno, mi amor, no importa. Te doy un beso. Bueno, nos vemos enseguida en la rueda. Pasa para el otro lado. Y ahora sí, llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Catalina Rodríguez! ¡Adelante, Cata! Ah, ustedes son de la misma, ¿no? Son iguales. ¡Cata! Ahí está. ¡Hola, Catalina! ¿Todo bien? Bueno, me encanta. Estás preciosa. Javi, ¿qué vamos a cotizar? Tenemos que cotizar 5 serpentinas. ¡Bárbaro! Vamos a arrancar a cotizar con Cata. Cata, ¿cuánto decís que sale? ¡550! ¡550! ¡Matías! ¡450! ¡450! ¡Nahir! ¡600! ¡600! ¿Y Juani? ¡350! ¡350! ¡A ver, a ver, a ver! Les cuento que las 5 serpentinas cuestan 480 pesos. ¡Matías! ¡Venga, adelante! ¡Mati, querido! ¡Ay, se usan bolas! ¿Vos a qué comparsa perteneces? ¡A Camar! ¡A Camar! Ya me parecía porque tienen el mismo look. ¡El mismo! Bueno, muchísimos éxitos. Gracias por venir, ¿eh? Y que gane la que tenga que ganar. Vamos a ver ahora. Momento de decir, Javi, ¿por qué va a jugar nuestro querido Matías? Por una consola de juegos portátil, Lisi. ¡Bárbaro! Hay que cotizar esa consola de juego y para eso vamos a jugar al juego de rango. Esto es así. Con el botón verde vos vas a activar esta placa para que empiece a subir. Esto va de mil en mil pesos. Cuando vos veas que pasa por el valor de la consola, el botón rojo lo frenás. ¿Ok? Y ahí vemos si está bien o está mal. Cuando vos quieras, Mati, de mi corazón. ¿Vos sos de allá de Gualeguaychú? No, yo soy de zona sur. ¡De cañuelas! Me encanta. Un beso para toda la gente de cañuelas. Arranca a jugar, Matías. ¡Vamos, Mati! ¡A ver, a ver, a ver! A ver, ¿cuánto sale? Pide ayuda a la tribuna. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto desquí? A ver, seguí, seguí, dice. Atención. A ver, a ver, a ver. Seguí subiendo. ¿Qué pasó? ¿Y ahí dicen ahí? ¿Cuánto saldrá la consola? Entre 32.500 y 33.500. A ver, a ver, a ver, a ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Caracol! Gracias. Nos vemos en un ratito en la rueda. Empezamos a ir un poquito más rápido para jugar porque me puse a... ¡Felicitaciones! ¡Ya volvemos con el precio justo! ¡Felicitaciones! 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 Y ahora sí, momento de la rueda. Estamos con Agus, que ya mismo va a tirar la rueda. Cuando quieras, Agus querido. ¡Vamos, Agus! ¡Eso! ¿Cuánto sacará Agus? ¡No, pues! Agus de Marí, Marí, ¿verdad? Agus de Marí, Marí. A ver, a ver, a ver. Será finalista del precio justo del día de hoy. ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, a ver. 65 para Agus. Muy buen puntaje por ahora. Ahora, momento de Lau. Tira la rueda, Lau. ¡Vamos, Lau querida! ¡Tira! ¡Eso! ¡Tira la rueda para Lau! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos productos más 10.000 pesos. ¡Ah, sí! ¡En el tiempo! ¡Justo! ¡Bárbaro! A ver, a ver, a ver, a ver. Lau, querida. A ver, a ver. Será finalista del... ¡Veinte! Segundo lugar. Bueno, no se sabe. Segundo lugar por ahora. ¡Vamos, Tia! A ver, Nina. Tira la rueda, Nina, cuando quieras. ¡Vamos, Nina! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Momento para Nina! Se acertó el precio justo y además se llevó 22.000 pesos en el carrusel. ¡Eso! Ya se acordará que me sufrí. ¡Dina! ¡Vera, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otien! ¡Presenta! ¡Presenta lugar! ¡Primer lugar para Nina! Gracias, Lau. No, Lau es la que se va. Sí, ahora Edu tira la rueda. Edu, vamos, Edu Cupido. ¡Vamos! ¡El momento de nuestro amigo Edu Cupido! Que se llevó el suspiro de todas las... ¡Vamos, Edu Cupido! ¡Vamos, Edu Cupido! ¡Vamos, Edu Cupido! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡85! ¡Primer lugar para Cupido! ¡Garán Cupido! Gracias a un Matías. ¡Tira la rueda Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Momento para Mati! ¡80 o más para poder estar en la final! A ver, ¿qué pasará con Matías. ¿Qué pasará con Matías? Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Por ahora, Nina y Cupido, con los finalistas del Precio Justo en el día de hoy, te digo que no alcanzó. Gracias, Matías, Matías, de mi corazón, muchas felicidades. Entonces, queda, ¿cómo es? Cupido a la vidriera número uno, Nina a la vidriera número dos. Momento de final en este especial Carnavales, acá en el Precio Justo. Todos los interantes de las comparsas de Gualeguaychú presentes. Y así que, Javi, vamos a mostrar la vidriera número uno. ¡Mi baño nuevo, mirá! Una ducha con bañera, más un inodoro, más bidet, más un lavatorio, un espejo de maquillaje con pie y luz profesional, un mueble de baño y la grifería, Lizzy. Eso. A ver, querido, te puedo decir acá, como sos el primero, podés elegir si la cotizás vos o si se la pasás a Nina. ¿Qué querés hacer? Se la pasa a Nina. Se la pasa a Nina, dice. ¿Crees que repasemos esta vidriera? ¿Repasamos, Javi? Nina, hay que cotizar una ducha con bañera, más un inodoro, un bidet, un lavatorio, un espejo de maquillaje, un mueble de baño y toda la grifería. Muy bien, a ver, Nina, querida, ¿cuánto decís que sale la vidriera número uno? 50 mil. 50 mil pesos. Ya tenemos cotizada por parte de Nina la vidriera número uno. Y ahora nos vamos a meter a la vidriera número dos. Escapada a Montevideo. Mirá, un paquete a Montevideo para dos personas. Incluye buque, traslado, city tour y seis noches de alojamiento en hotel cinco estrellas con desayuno. Más una valija y una cámara de fotos, Lizzy. La chinita y la floppy. Ay, me encanta. Bueno, esto es lo que hay que cotizar, Edu. ¿Querés que repasemos o está bien así? A ver. Perfecto, esposo. Edu, querido. A ver, Edu. 60 mil pesos. 60 mil pesos y ya tenemos cotizadas las dos vidrieras. A ver. El único secreto, como les digo siempre en el precio justo, es no pasarse. Cosa que hoy no sucedió porque me pasé todo el tiempo. Pero vamos a ver. Si no se pasa, uno de los dos va a ser el ganador del día de hoy. Nina dijo que su vidriera sale 50 mil pesos. Y la vidriera de Nina es de 53 mil 280 pesos. Sigue en carrera con una diferencia de 3 mil 280 pesos. Entonces, si Cupido no se pasó, va a ganar quien menos diferencia tenga. Cupido dijo que su vidriera sale 60 mil pesos. Y te digo que no te pasaste, Cupido. ¡Eso! Así que tenemos ganador o ganadora en el día de hoy. ¿Los dos son de la misma comparsa? ¿Son de diferentes comparsas o de la misma? No. Después de cuál era. O Bahía. O Bahía y Arayeví. ¿Quién será la ganadora? Acá en el precio justo, por lo menos hasta después saber qué pasa allá en Gualeguaychú. Acá en el precio justo, les digo que Edu dijo que subiría la salida. Sale 60 mil pesos y la vidriera de Edu sale 60 mil 50. ¡Qué bonito! Edu es el ganador por 50 pesos nada más. ¡Ay! Te llevaba la copisera. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones, Edu! ¡Venga todos! ¡Leo, vení, mi amor! ¡Vení ahí! ¡Venga todos, todos, todos! ¡Lokita! ¡Ahí está Martina! ¡Todos, todos, todos! ¡Ha sido un programa hermoso! ¡Bajen todos que nos vamos a despedir! ¡Zampando y bailando! ¡Gracias Martina! ¡Gracias Martina! ¡Gracias Flopita! ¡Gracias Martina! ¡Gracias mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡A lo dejamos ahora con el noti de la gente! ¡Y nosotros nos encontramos mañana! ¡11 y media de la mañana para hacer el precio justo! ¡Gracias Martina! ¡A lo dejamos ahora con el no! ¡Hey, hey, 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 hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.